La idea fue mutua, a los dos nos gusta mucho la naturaleza, la vida al aire libre, el agua sobre todo y bueno, la actividad muy linda que es el kayak, la aventura, todo lo que tiene que ver con naturaleza y aventura. ¿Sabías nadar los dos, no? No, yo no. ¿Hiciste un curso para aprender a nadar? No, 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 no. Sí, estás aprendiendo. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Bueno, ¿contentos con la idea? Sí, sí, contentos con la idea, que salió bien y que todos nos apoyaron y bueno, que se dio el día, que se dieron las circunstancias y bueno, la verdad que muy felices de hacer algo distinto. Tiziano de la Pica, ¿aceptas por esposa a Marisa Ester González y te otorgas como su esposo y marido? Sí, acepto. Marisa Ester González, ¿aceptas por esposa a Tiziano de la Pica y te otorgas como su esposa? Sí, acepto. En nombre de la ley, los declaro a ustedes unidos como legítimo matrimonio. Gracias. Muchas suertes. Muchas suertes. Muchas suertes. Te están muy felices. Bueno. Gracias. Gracias. Muy felices. Se lo merecen. Bueno.